¿Cómo ha sido la vida de Héctor Javier Yáñez, ya sin Tano Ortiz, pero con Martín Gastón de Michelis? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Hay mucho tema. Primero que nada, cuando dices sobre los números del rendimiento de Monterrey y del equipo de Tigres, son sorprendentes. Yo creo que es algo inédito en los dos equipos. Pero vayamos a la frialdad y a la realidad que tiene en este momento el equipo de Monterrey. Yo cuestiono en este momento particularmente al directivo, al técnico y a los jugadores. En principio, el directivo dice el Tato Noriega que no tiene la obligación de conseguir el título. No me jodas en manos de qué presidente estamos. Si esa es la cabeza, ese es el directivo, que no sabe que se le invirtió más de 40 millones de dólares en esta edición con él y la pasada con Alonso, otros 50 millones de dólares, todavía no ve la necesidad y la exigencia, obligación de conseguir el título. Y luego, un entrenador que dice, se pierde pero se aprende. Mira chinga qué padre. No, mijo, aquí no vienes a aprender. Mejor invierte la postura. Aprende para no perder. Esa mentalidad, el jugador, ¿cómo crees que la digiere en el terreno de juego? Y lo peor, Juanito, no me jodan. Llorando porque falla. Ese es el refuerzo europeo que nos trajeron. Pero, totalmente contradictoria esa declaración porque… ¿A qué fuiste? ¿Cuál de todas? La de José Antonio Noriega. Ah. ¿A qué fuiste por jugadores a España como… como el argentino, como Olmos? Torres. Lucas. A Oliver Torres. Si dices que no tienes obligación de ser título, ¿para qué gastaste esas millonadas? ¿Tuvieras traído jugadores del Tlaxcala o del Atlántico? Recuerdo que tenía dinero en caja chica porque hizo muchas ventas. No, estamos de acuerdo, pero no te pongas a decir que no tienes obligación de ser campeón cuando vas y le metes más de 40 millones. ¿Qué triste? Estamos… No, 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 estamos en los rayados, espérate, espérate, estamos en los rayados. ¿Qué opinas de rayado, Chuby? ¿Qué triste es escuchar al señor, a Memo, a Sergio? Si fueron los primeros que reventaron al Tano y ahora se quejan de De Michelis. No, no, no es De Michelis. No, De Michelis no, señor, no, señor, mira, no es De Michelis, mira. No, no es De Michelis, es Al Tato. Aquí hay errores. El señor habló de directiva, habló de un cuerpo técnico, habló de jugadores, habló de todo. Bueno, él. O sea, no puede ser. Aquí, mira. Yo no me voy a echar en contra de De Michelis. Tengo gritando aquí, tengo gritando 10, 3 años, 4 años del centro delantero. Ya corrimos a Jansen, una basura que llevó 1.300 minutos. Rogelio Funes Mori que no funcionaba, ya se fue a Aguirre con 1.200 minutos y ahora tenemos a Brandon Vázquez. No manchen. O sea, y estás poniendo rayados a Lucas Ocampo y a Oliver Torres. ¿Con qué se ganan los partidos? Con goles, señor. Con goles. No, ya te compraste capa tú. No, estás loco. Estás loco. Hombre, es super fan. Mira, llega De Michelis, llega De Michelis y hace un error. No conoce a los jugadores. Pone en la derecha a Edson, que no aprendió 6 años, no aprendió en 6 años a marcar a Gallardo y le hace el gol. Y luego ya te ha hecho dos goles. Entonces, pero ahí De Michelis estuvo mal porque no, no conozco a Moreno y no conozco a Avela. El cambio de Ambris. No, 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 no hay una cosa muy importante en todo esto. A ver, Lalo. ¿En qué se convirtió entonces Rayados? Dices tú, pues vendió y sacó recursos y todo. Monterrey no está para eso, su afición, simplemente la afición está desesperada porque quiere un título y tú vienes frescamente y dices tú, vendió y ganó. Ese es el mensaje que muchos agoreros lo traen en el aspecto de que, oye, este, ganó dinero, pero si no estás para ganar dinero, estás para ganar campeonatos. Por eso se trajeron europeos, mentalidad europea. Es la panacea porque ahora los agoreros, los porristas, los porristas con micrófono, están la nueva de que Sevilla es la panacea del fútbol, que este jugador y que el otro ya quemaron uno, ya quemaron otro. Ahora ya agarraron a este argentino nuevo, ya lo traen como la bandera. Para, para, para. Juega a Champions League, ¿cuál es el problema? Antes era el River. Ahora fue el Sevilla. Ahora fue el Sevilla. Ah, no, el Betis. El Betis. Lalo, Lalo, son buenos jugadores. Sí. Estamos consignando las declaraciones del presidente del equipo, no el funcionamiento de esos juegos, pues que ni siquiera los hemos visto jugar. La otra, lo que menciona Napo, tiene razón, tenemos, vamos de centro delantero en centro delantero, Aguirre lo dejaste ir, ya está metiendo gol a Ciudad América. Y nos va a meter gol, nos va a meter gol. Qué bueno que lo dejaron ir también. Este muchacho ni robando el balón adentro del área chica. Memo, toda la semana ya les dije cuál es la solución, jueguen sin centro delantero. Monterrey está como las casas de Infonavit, mucho frente y poco patio. Vamos. O sea, no tienen defensa. Ah, sí, adelante, sí, este, el otro, y abajo. Y estamos, y llevan 10 goles en contra. Hace tres meses decíamos lo mismo de ti. 10 goles, te estamos hablando de rayado, es la hora rayada. A ver, Sergio. Aguante. Sergio, no te han dejado. No, pues es que cada quien su mentalidad. Yo pienso que traerte chavos de 30 años probados que tienen Champions League a ese nivel y 90% de minutos jugados es buena opción. ¿Qué pasa? Si te fijas, los últimos campeonatos de Tigres y rayados han sido sin presión. El Mohamed llegando en octavo a pagar no sé qué y a ver qué pasa. Tigres diciendo, no, vamos a contratar chavos, es un plan a 10 años. Y mira, ahí va. Y quedaron campeones con Scrooge. Ahí va, ahí va. Entonces, a lo que voy a decir, ¿qué pasa si dices no urge ser campeón? A lo mejor te relajas. Entonces, a mí no me importa esa declaración. Porque todos sabemos que el fútbol se gana. Que le presten el pata y se pierde. Que le presten el pata y se pierde. Una declaración. El problema. Las inversiones son para eso. Las inversiones son para hacer el problema. El problema es que con esos millones que ganaste, pues cómprale paciencia a la afición. Gaste unos millones. No sé. Pues que me regalen el abono y los espero. Mira. A Taurus do Brasil. Si me regalan un abono. Eso para que los ignocten. Ah, no. Porque son bien calíbanos. A mí si me regalan un abono, sí los espero. Oye, un juego, ganan, un juego, pierden. Lalo, Lalo. Sinónimo es. El de acusar mucha lana no es sinónimo de triunfar. Te conozco desde hace 30 años y tú estuviste así. No, no, no. Espérame, espérame, espérame. Cuando no funcionaba Tigres era duro. Pero Tigres andaba en la chilla. Y a Mero nos íbamos otra vez. No hay de juenso. Cuando ya Mero nos íbamos. Hay una situación que creo que la directiva no supo manejar en las circunstancias de refuerzos. Se dijo y se reafirmó de la posible salida de Moreno y este muchacho Vegas. Se quedan finalmente en la institución. Se quedan a gusto. La inconformidad. Yo no. No solo se quedó, lo renovaron. Los peores números actualmente del equipo es el aspecto defensivo. No tuvo la capacidad, la directiva para poder amarrar a César Montes. Se los ganaron. No quiso regresar a Monterrey Montes. No, se ofrecieron. Ofrecieron 10.4. Pero no lograron amarrarlo. Se fue a Rusia. 14 les dieron. Y te quedas con dos jugadores inconformes. Y lo peor, todavía los firmas por 3, 4 años. Oye, perdóname. ¿Dónde está ese negocio? ¿Dónde está eso?